El Salvador El Salvador es un país muy pequeñito El Salvador es un país muy singular Son catorce departamentos de mi país Los encuadores hoy los vamos a decir Santa Ana te cantamos con amor Aguachapán te cantamos con honor Son sonates muy famosos por sus cocos La libertad es muy bonita entre pocos San Salvador es la capital de mi país Y a la terango es muy presto y muy feliz Zulután es el granero por ahí Y en la paz también cultivan el maíz San Vicente situado en el oriente Buscatlán siempre estás en mi mente Cabañas y San Miguel te saludamos La unión y morazón te acompañamos La unión y morazón te acompañamos Siempre con gusto le vamos a cantar Nuestro país nunca lo vamos a olvidar A nuestra gente la queremos alegrar Lindo país es nuestra tierra natal Nos despedimos alegrando el corazón Si usted está triste no más oye esta canción Los triunfadores a pesar de su lesión Siempre llevamos en alto el corazón ¡Suscríbete! 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 Yo soy Juanaco y voy a invitarlos ¡Suscríbete! Para que vengan a saborear conmigo Esa comida de En El Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Yucar frita No, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí me gustan las pupusas Un curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso Revueltas O de chicharrón A toda hora Me gustan calientitas Siempre será El plato más sabroso En cualquier parte de América Central Si tú las buscas Las puedes saborear Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Yucar frita No, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí me gustan las pupusas Con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso Revueltas O de chicharrón A mí me gustan las pupusas Con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan las pupusas Con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café